Sigan adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo estaré con ustedes siempre y les prometo que viviré con ustedes, que lucharé con ustedes y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo de la revolución bolivariana. ¡Que viva la patria, que viva la revolución, hasta la victoria siempre!